¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de Canal 2 Noticias aquí por Cablevisión. Realmente, como siempre les decimos, es un gusto encontrarnos con ustedes en materia informativa. Y en este caso, la primera nota para compartir es con el maestro mayor de obra, jefe zonal de arquitectura, Raúl Bruno. Habla de las proyecciones del Centro de Desarrollo Infantil que se lleva adelante la obra en nuestra ciudad. Hola Aldo, buen día para la audiencia, para los oyentes que nos están mirando. Estamos trabajando, presentando expedientes, proyectos. Tenemos una línea de proyectos a nivel nacional por obras COVID, hasta un millón de pesos. Y bueno, estamos abocados a presentar ese tipo de proyectos que son reparaciones generales, inclusive intrapintura también. Después tenemos, en obras grandes, diríamos, tenemos lo que es la cubierta de la Escuela Pelerini, que se está a licitarse. Y ya está el proyecto técnico, ya está aprobado. Y bueno, hay que esperar los tiempos administrativos para la licitación. Después está lo que es la UENI, la unidad educativa a nivel inicial. Que también está el proyecto técnico, ya está aprobado, ya está esperándose para la licitación. Y un nuevo edificio para una nueva escuela primaria, también en el nuevo previo. Y en la escuela 11, recuerdo provincia, en la escuela 17, se va a construir, muy poco, está para la firma de contrato, un aula y un cuerpo sanitario. Eso es lo que se requiere a federación y estamos haciendo reparaciones menores con la dirección departamental de escuela. En todos los edificios, digamos, donde hay un problemita, estamos interviniendo. Así que activo, es decir, mucho trabajo, con muchas necesidades. Y tratando de escuchar y ir armando ya el presupuesto del año 2023. Que bueno, eso un poco se arma ya a nivel político con el senador, la diputada y los intendentes de la ciudad. Así que, trabajando en eso y después trabajando en el departamento, también, controlando, siendo un poco veedor de los CDI, los centros que se están construyendo nuevos en Federación y en San Jaime. Y bueno, siguiendo presentando nuevos proyectos y aportando, digamos, desde nuestra gestión, digamos, los recursos económicos que dispone el Ministerio para el beneficio y mejorar la instalación. ¿Cómo se proyecta todo esto teniendo en cuenta el contexto nacional? Y bueno, Aldo, no escapamos al contexto nacional como veníamos hablando recién. Es decir, uno labura. Lo importante de todo esto, yo lo digo a los directores o a la persona que me solicita, lo importante es generar el expediente y que te den el número. Una vez que el expediente te tiene un número, uno después lo puede seguir, lo puede actualizar. Y eso es lo primero que hay que hacer. Y en eso estamos abocados, es decir, que no quede solamente en una mera idea y en un proyecto, un anteproyecto. Sino que definitivamente ingrese al Ministerio o al área que corresponda o al Consejo General de Educación y que eso tenga un número. Con ese número uno puede ya después, si es mañana o el año que viene, actualizar los datos. ¿Por qué el Zonal de Arquitectura insiste tanto, si me permitís el término de insistir, en educación, en CDI, en obras en escuelas y demás? Y creo que tanto la educación como todas estas áreas, la salud, la seguridad, tienen que ver con el desarrollo de las comunidades. Y vos sabés que el primer desarrollo de una comunidad es la educación. Es decir, sin educación las comunidades no se crecen, no se desarrollan. La persona no se desarrolla y en esto nosotros, en este caso, por el tiempo que duremos como funcionarios de una gestión, debemos disponernos de mejorar, de mejorar notablemente lo que se pueda, sabiendo que siempre va a quedar algo para seguir arreglando. Así que en eso estamos convencidos y estamos trabajando para que eso suceda. En perspectiva, ¿cómo estamos con municipios grandes de acá del departamento, como Chajarí, por ejemplo? Bueno, Chajarí, vos sabés que tiene un área de educación, ¿viste? Y ellos tienen un manejo también un poco independiente, digamos, de lo que es la educación a nivel provincia. Pero nosotros, bueno, estamos donde nos solicitan, estamos presentes. O sea, eso, lo que trato desde la Zonal es estar siempre presente, sea chico, sea grande, la solicitud del cuerpo directivo. Aún pensando en que Chajarí tiene otro tipo de aporte más directo, ¿no? Así que también es cierto que estamos trabajando juntos, digamos, municipios, provincias, municipios, zonal de arquitectura. Y, bueno, gracias a Dios me he estado llevando, me llevo bien con todos los intendentes y siempre trabajamos mancomunadamente. Así que eso es importante, ante lo imprevisto, es importante contar con un municipio activo como para que pueda dar respuesta si uno no lo puede dar desde la provincia. Este próximo domingo pasado se celebró el Día del Niño en todo el país, Día Nacional del Niño y en Federación también. En este caso fue en el anfiteatro. La directora municipal de cultura menciona que esta área, junto con desarrollo humano y salud, deporte, área de la juventud, la municipalidad en definitiva, entregaron 3.000 juguetes a los chicos. Hola Aldo, buenos días para vos y para la audiencia. La verdad que muy contento por el marco de concurrencia que hubo, ¿no?, en nuestro anfiteatro. Bueno, después de dos años de pandemia sabíamos que iba a ser un día muy especial, donde iba a haber muchos niños y familias que iban a querer compartir, pero, bueno, ampliamente desbordó las expectativas que teníamos. Recordando que tuvimos un año que fue virtual, otro año que hicimos en distintos puntos de la ciudad, en 6, 7 puntos distintos. Y, bueno, este nos tocó, bueno, festejar cómo se merece el Día del Niño en nuestro anfiteatro. La verdad que muy contentos, bueno, de todo, de todas las propuestas que estuvieron en el escenario y todas las demás propuestas que los niños pudieron disfrutar. ¿Cómo se lo preparó? Bueno, tuvimos una amplia, amplias reuniones con el secretario de Desarrollo, bueno, con Ricardo I, con el intendente, donde él planteó también lo que quería que llevemos adelante, siempre bajando, teniendo los lineamientos de él. Después también con el área de juventud y, bueno, y agramando cada una de las actividades, porque teníamos un grupo que también colaboró, el merendero de la vieja ciudad, que a quien le agradecemos, que estuvieron colaborando con todo lo que fue la leche. Y también las cocineras de los distintos establecimientos de la municipalidad. Y después, bueno, teníamos, por ejemplo, todo lo que era la leche, todo lo que pasaba enfrente del escenario, las distintas actividades, como, bueno, teníamos el pelotero, teníamos el pintado de maquillaje, bueno, las cabinas de selfie, que fue algo novedoso y que gustó. También los niños se llevaban ese recuerdo para la casa. Y, bueno, y después, todo lo que era la logística, bueno, entrega de regalos, sorteos, también muy agradecidos con muchos comerciantes de la ciudad que han colaborado con regalos para los sorteos. Y, bueno, y pudimos entregar 3.000 regalitos. O sea que eso también, cada nene se pudo ver, se llevó un regalito. ¿Por qué se le da tanta importancia al día de un niño en esta gestión? Yo creo que en todas las gestiones también, ¿no? Porque es algo, bueno, es una etapa tan delicada y tan linda en la cual tenemos que cuidarla y que ellos tengan una infancia, una niñez feliz en todo lo que es ese proceso. Y, bueno, ese día que ellos se sienten especiales porque es un festejo, así que, bueno, la gestión siempre acompañando también en todos los momentos en distintas actividades y en esta, en la del Día del Niño, claro que es sumamente importante. También contamos con una compañía de teatro, ¿puede ser de Igualeguichú? Ah, sí, bueno, esa fue la obra muy linda también de niños, 24 niños, representando una obra de teatro que se llama Cuentos Rebeldes. La verdad que también muy lindo el mensaje, todo lo que llevó, los trajes, toda la obra en sí, tuvieron 40 minutos. Y, bueno, gustó mucho también la obra de teatro que se estuvo preparando. Silvana, ¿algo más? No, muchas gracias Aldo. Y, bueno, la verdad que muy contentos de este festejo tan lindo y tan especial que tuvimos por el Día del Niño. Le proponemos hacer una pausa. Cuando volvamos nos vamos a ocupar de un amplio capítulo del deporte en instantes aquí por Canal 2 Noticias. ¡Gracias! 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 Lola Cotillón Siempre te ofrece más harina integral, azúcar pascabo, avena fin y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos, super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y las Magnolias. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. En cada idea, en cada proyecto, Palmares siempre está con vos. Vení y llévate hasta 280 mil pesos. Y lo mejor, las cuotas son fijas, iguales de la primera a la última. Palmares, con vos. Efectivo en el acto, Palmares. Cafes ejecutan la ciudad de Chajarí en el Departamento Federación. La construcción de una alcantarilla sobre el Arroyo Jacaré, en su paso sobre Avenida 25 de Mayo. Los trabajos ya llevan 50% de avance en su construcción. El tránsito por la mencionada calle se corresponde con el de los vecinos en su uso diario hacia escuelas, comercios, lugares de trabajo. Así como favorece un fluido tránsito del transporte de la producción citrícola, agrícola y forestal que resulta de gran importancia en la vida económica de la región. Cafes. Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande. Venía a Consumax y llévate de regalo un caloventor con tu préstamo de 70.000 pesos. Tené tu efectivo en el acto a sola firma y decile chau al frío. Te esperamos en sucursal. Consumax. Preparate para vivir el mundial con esta super oferta de Nexon. Smart TV, candy, 43 pulgadas, Full HD, en 21 cuotas de 5.199 pesos con Consumax o crédito Nexon. Conocé más promos en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia, brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Contra Montina, cortamos hasta la inflación. Aprovecha este mes en Consumax, te regalamos un juego de cubiertos Ipanema. 24 piezas, lámina de acero inoxidable con tu préstamo desde 40.000 pesos. Vení a sucursal solo con tu DNI y llévate el efectivo en el acto. Consumax. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también, en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Destacados de la semana. Las obras en ciencia y tecnología potencian el crecimiento y desarrollo de la provincia. Así lo afirmó el gobernador luego de la firma de convenios con Nación para la construcción del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y el Planetario en Paraná. Esto permitirá fortalecer el vínculo entre educación, innovación y producción. Nuevas viviendas para familias entrerrianas. En el marco del programa Primero Tu Casa, se entregaron 22 casas a familias de Rocamora y Nogoya financiadas con recursos provinciales. Con infraestructura, la provincia fortalece la calidad educativa. Se inauguró en General Campos un nuevo jardín de infantes, el cual es parte de las 20 unidades educativas que se construyen en toda la provincia. Tiene que ver justamente con un programa de gobierno que venimos llevando adelante para dotar de más y mejor infraestructura escolar en todos los niveles. Gobierno de Entre Ríos. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Gracias y retomamos el contacto de la información con ustedes. La importancia de los gimnasios, ya que están dándose en cantidad en federación. Y al respecto habla un propietario de uno de los gimnasios, Ángel Saucedo. Estamos con Ángel Saucedo, más conocido como Pepo Saucedo, acá en su gimnasio. Contanos, ¿cuáles son los servicios que ofrecés? Hola, aquí estamos las tardes. Bueno, acá dentro del gimnasio se pueden encontrar diferentes actividades, como pilates, como está ahí atrás, en este caso. También tenemos la chica Leti Fernández, con su grupo de Estron y Power. También en la parte diferente se encuentra la parte de musculación, la parte donde damos actividades ya sea de alto rendimiento, entrenamiento deportivo, calistenia. Así que bueno, hay un poco de todo para elegir. ¿Hoy se puede vivir viendo un gimnasio? Y es complicado por el tema de la pandemia. Todos sabemos, tuvo un parate en todo el gimnasio. Además me ha tocado, en este caso, inspeccionar a veces en el gimnasio. Y se ha visto, como hubo o se notó, una baja en la actividad. Pero no tanto por el tema de la gente, del alumno en sí, sino por el tema de lo que es costo, ¿no? Y lo que implica toda una pandemia. Bien, ¿y hoy en día la gente retomó bien, retomó menos? Sí, la gente está volviendo, por suerte, en todos los gimnasios, en lo que se ve. Como hoy todos sabemos que la actividad física post-pandemia es muy fundamental. Y yo creo que hoy la actividad es recomendable de los más chiquitos, a la gente de mayor edad, ¿no? ¿Por qué busca un gimnasio la gente, digamos? ¿Qué es lo que busca? Socializar, tener amigos, desprenderse del laburo. Sí, es un combo de todo, ¿no? Porque la gente está estresada por todas las cosas que está pasando, ¿no? No acá a nivel local también, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Uno hoy se ve con la tecnología y está demostrado, ¿no? Entonces, por ahí la gente solamente no lo toma como para ir a levantar pesa y nada más, sino también para sacar ese estrés, esa carga que tiene. A veces también, como voy a decir, vienen a socializar gente, a conocer nuevas experiencias también, porque también, como te digo, con el tema de la pandemia, todo es como que todo se renueva. Y eso atrae a que la gente no solamente hoy venga en algo de, como te puedo decir, más físico, sino también busca otra cosa. Más que nada, estar bien con el uno mismo. Buenísimo. Y contame, ¿qué edades comprenden las que más vienen? ¿Vienen adultos mayores, gente de 30, 40? Sí, la verdad que hoy la actividad ha regresado con mucha más fuerza, ¿no? Que antes. Y como te digo, todo el gimnasio hoy está abierto ya de una pequeña edad para estimular, ¿no? Los pequeños, que también se prevén muchas lesiones cuando arrancan desde chiquito. Uno a veces dice, no, no voy a matar a mi nene porque es muy chico, pero se puede hacer con elementos y actividades a su edad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy los gimnasios también están implementando todo eso, ¿no? Ese rol nuevo que hay, de que mientras me arranque más temprano el gimnasio, también ellos en la vida van a poder prevenir muchas lesiones y muchas cosas malas. Buenísimo. Decime los horarios en que está abierto tu gimnasio. El gimnasio está abierto de luna a viernes, de 7 de la mañana a 11.30 horas, y por la tarde de 15 horas a 22 horas aproximadamente. ¿En dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Vuelto de Ligado, y acá en lo que es Ex-Crucú, ¿no? No lo conocen por Ex-Crucú. Así que, bueno, esperamos a la gente que se sienta. Buenísimo. Nadia Capurro también charla con nosotros sobre la modalidad y las ventajas del pilate. Tiene que ver con esto de la actividad física en nuestra ciudad. Esta es la nota que compartimos con ustedes. Bueno, buenas tardes ahí a todos los que estén escuchando. Les cuento. Bueno, ahora arrancamos a dar clases de pilates acá en el gimnasio con Ángel Saucedo. Y miren, pilates en realidad es un método creado por Joseph Pilates, que en realidad él lo hizo para trabajar en realidad al principio en rehabilitaciones, después empezó a trabajar con bailarinas también. Y lo que tiene que ver con el pilates es que los beneficios es que al trabajar en posición horizontal arriba de una camilla vamos fortaleciendo el cuerpo de manera cuidada, ¿no es cierto? Entonces, evitamos mucho las lesiones que de repente suceden en algún otro tipo de disciplina. Trabajamos mucho la coordinación, lo que tiene que ver con la propriocepción, el equilibrio. Como que vamos trabajando mucho la conciencia corporal. Y está bueno porque de repente en el mundo actual que vivimos, uno está muy extraído y enchufado con cosas diferentes. Y el hecho de estar concentrado, haciendo esta actividad, nos requiere tal grado de concentración que hace que estemos ahí en el presente. Y esto de generar y ganar conciencia corporal para realmente lograr controlar todo nuestro cuerpo, ser conscientes de la respiración, ser conscientes de... ¿Es parecido al yoga o no? En realidad está como esa idea de que es algo tranquilo, pero en realidad yo quiero romper con ese tabú porque no es que sea algo parecido al yoga, sino que en realidad es que es... Tiene que ver mucho con la elongación, trabaja mucho la elongación, la postura, la definición de los músculos. Sí, por ahí no vamos a lograr ganar fuerza en cantidad de kilos. Siempre les digo a las chicas, no vamos a levantar 50 kilos acá como en otras disciplinas. Obvio no, se trabaja mucho con el peso del cuerpo, en una camilla que se va moviendo, vamos haciendo diferentes empujes, se va agregando peso con unos resortes. Así que bueno, el que tenga ganas de probar pilates, el que nunca ha conocido esta disciplina, más que invitado a venir acá al gimnasio a conocer, a probar, que trae muchos beneficios, la realidad para el cuerpo, para la cabeza, y esto, ¿no? De concentrarnos en el presente y de vivir y de controlar y cuidar nuestro cuerpo, que es súper, súper importante. ¿A qué franja te ha apuntado este tipo de ejercicio o disciplina? Y mira, en realidad es para trabajar todas las edades. Yo acá en el gimnasio, como que apunté mucho, justo a un rango de edades, porque por ahí hay gente joven, que no se siente cómoda yendo a un gimnasio, que no practica ningún deporte, ni en grupo, ni individual, pero sí quiere como empezar a trabajar su cuerpo sin lesionarse, ¿no? Porque siempre está este miedo con respecto al gimnasio de empezar y que nos duela todo, o lesionarnos porque levantamos mucho peso, ¿no? Como que uno con el entusiasmo arranca con todo y, bueno, eso dura poco. Entonces, el pilates es bastante progresivo. Me gusta esta idea de la que hablábamos hoy, de romper con esa idea de que es algo tranquilo, porque en realidad no es algo tranquilo. Sí se logra como tonificar y elongar y ganar fuerza, pero siempre, ¿no?, relacionado con el volumen de cuerpo de cada uno. Está bueno también esto de que se pueden trabajar y hacer hincapié en mejorar como las dificultades que tenga cada uno de su cuerpo, ¿no? Si uno de repente está cinco horas sentado frente a una pantalla o está ocho horas parado trabajando, es como que está bueno fortalecer y hacer hincapié en los puntos débiles de cada cuerpo. Trabajan en camillos individuales, entonces sí, el trabajo es bastante individual, es para cada uno. También tiene que ver como con la evolución y el trabajo que vaya haciendo cada uno. Es necesaria la constancia, ¿no?, porque en la medida que uno venga y practique, se ven como más rápido la evolución del cuerpo y de todos los beneficios que esto trae, que como les decía, postura, elongación, tonificación de los músculos, conciencia corporal, coordinación y el equilibrio, que es súper importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hay otra charla, otro momento de la charla con Ángeles Ausido, en esta vez hablando sobre estudiantes, la campaña que está desarrollando el Club Atlético de Estudiantes de Federación en el marco de la Liga Local de Fútbol. ¿Cómo está estudiante hoy? Bueno, ahora, buenas tardes, saldo nuevamente, así que bueno, no, está estudiante, está bien. Ayer tuvo un partido lindo, ¿no?, que deber, y yo creo que los chicos, lo que se dio reflejado, fue una, primero más que nada, actitud, y después juego, ¿no?, así que eso fue lo que pidió el técnico y quedó reflejado dentro del terreno de juego. Bueno, ¿cómo ves hoy el campeonato local? Mi campeonato local está muy parejo. Ahí arrancaron otro equipo, en este caso, por ejemplo, América. ¿Cómo? Porque sabemos que por ahí son dos equipos que nos venían representando a nivel nacional, ¿no?, en otra categoría, entonces como que ellos tienen un clube, ¿no?, pero vemos que otro equipo hoy en día están haciendo un buen trabajo y también está reflejándose domingo tras domingo. ¿Qué es lo que prioriza hoy el plantel? Y el plantel hoy más que nada es seguir intentando jugar al fútbol, hacer las cosas que por ahí salen en práctica y por ahí lo domingo estaba costando, y bueno, por suerte hay un plantel con buenos jugadores, de buen pie, y eso por ahí facilita mucho más al técnico, ¿no? Estudiante hoy se caracteriza por una idea de juego que va al ataque o más defensivo. Es más el que va al ataque, con la identidad de los jugadores que tiene, con mucha experiencia en el rodaje a nivel local o a nivel provincial, ¿no?, porque hay muchos chicos estudiantes también que jugaron argentinos, así que yo creo que toda esa trayectoria hoy la están volcando dentro del campo de juego. ¿Esa forma de atacar se ve más reflejado de mitad, de cancha para adelante, o trabajo más en zona? Y son trabajos primero en zona, ¿no? Y después, una vez que tenemos la pelota, yo creo que somos un equipo de ahí, marcando la diferencia en el medio para después salir de contragolpe, ¿no?, que por ahí los delanteros ganan un buen nivel en un buen momento y hace que esa toma fácil. Esto de tener jugadores de buen pie para marcar el desequilibrio, ¿le viene bien al equipo? ¿Ustedes priorizan más la idea de grupo antes que la individualidad? Sí, tal cual, siempre, siempre. Esto de un equipo y, como se dice, ¿no?, acá cuando se gana, ganamos todo, cuando perdemos, perdemos todo y si empatamos, bueno, siempre se deja todo, ¿no?, para que el equipo trate siempre de sumar tres y, sí, ¿no?, estudiantes está por encima de la individualidad. Claro. La individualidad, digamos, perdón. ¿Pensás que pueden salir campeones? Hay un buen plantel, como para apuntar a llegar a una final, ¿no?, son dos tiempos de 90 y, perdón, de, sí, de 90 y yo creo que el estudiante, tanto como el como, es un equipo muy parejo. Yo creo que los dos partidos van a ser lindos, así que ya invitamos a la gente que el domingo vaya a letar, ¿no?, cada uno de esos equipos y es que todo sea una fiesta de fútbol, más final. Antes estuviste en vecinal, ahora estás en estudiantes. ¿Qué elegís? ¿El proyecto, la idea colectiva o la camiseta, el amor a la camiseta, por sobre todo? No, yo creo que uno no sabe, ¿no?, donde, uno sabe dónde arranca, pero no sabe dónde termina. Claro. Entonces, a lo que voy es que uno tiene que estar orgulloso, primero, de que le gusta el fútbol, de seguir intentándolo, más en este fútbol que es amateur, que uno lo hace porque ama, lo apasiona el fútbol, y yo creo que uno tiene que dar el 100% camiseta que se ponga. Yo creo que el fútbol es un camino corto, y si uno puede jugar al fútbol hasta donde uno, o demás, y diga, bueno, acá llegué, no importa la camiseta que tenga en el momento. Yo creo que uno mira al escudo y da siempre lo mejor por la camiseta que tiene puesta. Muchas gracias, Ángel. No, gracias. Cerramos este segmento, volvemos en instantes con más informaciones aquí por Canal 2 de Cablevisión. Lola Cotillón, siempre te ofrece más. Harina integral, azúcar pascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Superofertas en dulce de leche. Azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y las Magnolias. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. En cada idea, en cada proyecto, Palmares siempre está con vos. Vení y llévate hasta 280.000 pesos. Y lo mejor, las cuotas son fijas. Iguales de la primera a la última. Palmares con vos. Efectivo en el acto. Palmares. Cafes ejecuta en la ciudad de Chajarí, en el Departamento Federación, la construcción de una alcantarilla sobre el Arroyo Jacaré, en su paso sobre Avenida 25 de Mayo. Los trabajos ya llevan 50% de avance en su construcción. El tránsito por la mencionada calle se corresponde con el de los vecinos en su uso diario hacia escuelas, comercios, lugares de trabajo, así como favorece un fluido tránsito del transporte de la producción citrícola, agrícola y forestal que resulta de gran importancia en la vida económica de la región. Cafes. Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande. Venía con su Max y llévate de regalo un caloventor con tu préstamo de 70.000 pesos. Tené tu efectivo en el acto a sola firma y decile chau al frío. Te esperamos en sucursal. Con su Max. Preparate para vivir el mundial con esta super oferta de Nexon. Smart TV, Candy, 43 pulgadas, Full HD, en 21 cuotas de 5.199 pesos con Consumax o crédito Nexon. Conocé más promos en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia. Brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Con Tramontina, cortamos hasta la inflación. Aprovecha, este mes en Consumax te regalamos un juego de cubiertos Ipanema. 24 piezas, lámina de acero inoxidable con tu préstamo desde 40.000 pesos. Vení a sucursal solo con tu DNI y llévate el efectivo en el acto. Consumax. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Destacados de la semana. Las obras en ciencia y tecnología potencian el crecimiento y desarrollo de la provincia. Así lo afirmó el gobernador luego de la firma de convenios con Nación para la construcción del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y el Planetario en Paraná. Esto permitirá fortalecer el vínculo entre educación, innovación y producción. Nuevas viviendas para familias entrerrianas. En el marco del programa Primero Tu Casa, se entregaron 22 casas a familias de Rocamora y Nogoya financiadas con recursos provinciales. Con infraestructura, la provincia fortalece la calidad educativa. Se inauguró en General Campos un nuevo jardín de infantes, el cual es parte de las 20 unidades educativas que se construyen en toda la provincia. Tiene que ver justamente con un programa de gobierno que venimos llevando adelante para dotar de más y mejor infraestructura escolar en todos los niveles. Gobierno de Entre Ríos. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esas donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Gracias, gracias. Continuamos desarrollando informaciones. Y en este caso tiene que ver con Gastón Garmendia. Habla de la puesta a punto de su auto que va a competir en el Procar próximamente, en los próximos fines de semana. Le entusiamos las expectativas que tiene este joven competidor federaense. Hola, buenos días. La verdad que bien. Un año que por ahí difícil, por ahí nos tocó correr pocas carreras. Por cuestiones de presupuesto, fue muy difícil. Arrancamos el año, se nos rompe el motor la primera fecha. Y bueno, después tuvimos dos o tres carreras para volver a recuperar el motor. Y volvimos en 9 de julio, ya hace dos fechas, con un auto... Si por ahí no está la altura de la categoría, un auto bastante viejo para nosotros. Nosotros pudimos funcionar bien, está entre los 10 primeros. Y la categoría está arriba de 30 o 35 autos. Y bueno, clasificamos entre los 10. La anterior en Buenos Aires también, estuvimos ahí cerca en clasificación. Nos trajimos un décimo primer puesto de 35 autos, que no es malo. Y bueno, ahora con mucha expectativa, porque corremos prácticamente local acá en Concordia. El primer fin de semana de septiembre, así que vamos a funcionar muy bien. Creo que somos prácticamente locales y eso es un beneficio para nosotros. ¿Cambia la pista entre Rihanna, la pista bonaerense? Sí, obviamente que cambia mucho. Y lo que por ahí más nos beneficia es que la mayoría de los pilotos por ahí no lo conocen. Y en el caso nuestro, bueno, es nuestro circuito de pruebas, en el cual ya hemos realizado un montón de ensayos. Si bien por ahí en el circuito largo en el que se va a correr no es donde más vueltas tenemos, pero más de la mitad del circuito lo conocemos prácticamente en memoria, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante para funcionar bien. ¿Cómo se adapta el coche a cada pista? Bien, venimos trabajando. Obviamente que cada pista tiene su puesta a punto. En el caso de este circuito de Concordia, nosotros ya venimos trabajando hace un montón de tiempo y bueno, ya tenemos por ahí una puesta a punto ideal. Y creo que eso nos va a beneficiar y vamos a tratar de ser protagonistas y representar a la ciudad y a la provincia, porque realmente la mayoría de los pilotos son de otras provincias y así que vamos a tratar de representarlo de la mejor manera. ¿Hoy en qué categoría estás compitiendo? Procar 4000 clase A, es una categoría que generalmente se corre en la provincia de Buenos Aires. 9 Julio, La Plata, La Barría. Y bueno, ahora por suerte pudimos traerlo para este lado y bueno, ya es buenísimo que salgan de la provincia de Buenos Aires. La categoría es la primera vez que sale y que lo hagan acá en Concordia. Realmente es muy bueno para nosotros y para toda la gente. Seguramente se va a sumar, hay algunos que otros terriano corriendo y seguramente se va a sumar alguno más porque es una categoría que está en su mejor momento. ¿Te gustaría emigrar a otro tipo de competencia? No, pero ahora no. No, obviamente que uno siempre tiene la ilusión de seguir avanzando y por ahí pegaron el salto al TC Moura. Bueno, en el caso nuestro es muy difícil económicamente. El salto es mucha diferencia de plata y bueno, en este momento se nos complica correr en esta categoría. Como te digo, este año no pudimos hacer todas las fechas por cuestiones de presupuesto, así que sería una locura pensar en otra categoría superior, pero nunca perdemos la esperanza de que se dé en algún momento. ¿El dólar también te resulta nocivo para el refaccionamiento del coche o algo así? ¿Te perjudica? Sí, generalmente la mayoría de las cosas son importadas, lo que es pastilla de freno, lo que se cambia habitualmente, esto importado, aceite, esas cosas, se cambia carrera tras carrera y todo viene afuera y con este dólar la verdad que se hace muy difícil cambiar los elementos y bueno, eso también perjudica un poco para la performance, para la velocidad. Sabemos que es un deporte que lleva mucha plata y realmente son autos de carrera, son carreras de autos, el auto que mejor funciona es generalmente el que gana, así que bueno, eso también nos complica a no tener un buen resultado cuando por ahí no podemos tener el presupuesto adecuado. Buenísimo, ¿cuándo vas a estar pisteando? Si Dios quiere, el primer fin de semana de septiembre, 3 y 4 creo que es, vamos a estar acá en Concordia, así que bueno, lo esperamos, a toda la gente de esperación, a la gente de la zona, que realmente va a ser un lindo espectáculo para toda la familia, el Procar se caracteriza por eso, es una categoría muy familiar, así que va a haber show para los chicos, un montón de cosas lindas, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Retomamos la información del ámbito local en este caso para mostrarles imágenes de la extracción de un árbol que se hizo frente al centro parroquial, aquí está la gráfica que está mostrando en el video, la tarea realizada, esto ha pedido de la gente del centro parroquial. Y también ocurrió lo mismo con árboles de vieja data, de viejos de muchos años, frente a Udgra, en calle Santa Fe, el sindicato ha solicitado al municipio que se retiren estos árboles y esto es lo que se ha realizado, se ha procedido con la misma. No, 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 no. Bueno, esto que mostrábamos tiene que ver con árboles en mal estado, que ya tienen muchos años de vida y que tanto la gente del centro parroquial como de Udgra han solicitado, obviamente, al municipio que se los retiren. Y hablando del municipio, la municipalidad local comenzó una campaña de concientización a través de las redes sociales, de los medios, del cuidado, pidiendo el cuidado de los espacios públicos, plazas, parques, jardines. Ha habido una serie de roturas bastante delicadas que fueron ocasionadas, tal vez intencionalmente o no, por niños, algunos por adultos, y en realidad esto preocupa y mucho, entonces la municipalidad ha tomado la iniciativa y ha comenzado con las letras corpóreas de metal que están ubicadas en Bahía Casino. En ese lugar, habitualmente la gente va a sacarse fotos, los turistas, pedraenses y demás, y en este caso se ha dado que muchas personas llevan a los chicos y los hacen caminar por arriba de las letras, cosa que no está permitido. Al respecto, el municipio inició esta campaña de concientización y pedido de cuidado con este video. Las letras corpóreas de Bahía Casino, lugar elegido por federaenses y turistas para tomarse una foto. Para que siga siendo así, tenemos que preservarlas. Evitemos rayar, dañar o treparnos sobre las letras. Cuidar nuestros espacios públicos es una responsabilidad de todos. Bien, a cuidar nuestros espacios públicos, el estado de la Plaza Mandizoví también ahora están reparados los juegos, pero hace unos días atrás muchos adultos jugaban en las hamacas, inclusive rompían las luminarias, eso es preocupación de los vecinos y preocupación del municipio también. Cerramos por hoy esta edición de Canal 2 Noticias, nos reencontramos mañana, siempre por Cablevisión. Muchas gracias. Gracias.